Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio. A partir de ahora, nuestra invitada de hoy es Rosalba Karina Crisóstomo, activista por derechos, directora ejecutiva de la comunidad inclusiva de lesbianas dominicanas, Coles Dom. Bienvenida a Rosalba. Muchas gracias por la invitación. Bien, ustedes tienen una actividad próximamente, ¿de qué se trata? Nosotros tenemos, estamos haciendo un media tour sobre nuestra campaña, Conoce mi realidad RD, que es Conoce mi realidad RD. Así es, es una campaña dirigida a tomadores de decisiones y a la población general y la quisimos plantear desde nuestras propias realidades para que estos y estas puedan conocerla desde nuestras propias voces. Bien, vamos a hablar un poco de la realidad de las mujeres lesbianas dominicanas. Sí, desde Colesón, nosotros trabajamos con mujeres lesbianas, mujeres bisexuales, personas trans masculinas, personas intersexuales y personas queer, las cuales las planteamos aquí en esta investigación que nosotros realizamos. Nosotros, como organización, nuestra población de enfoque son personas asignadas femeninas al nacer, de las diversas orientaciones sexuales y diversidades de género diversas. Entonces, dentro de esas realidades que arrojaron la investigación de grupos focales que realizamos, están que las mujeres lesbianas en primera instancia sufren mucho acoso en sus hogares por sus cuidadores y por sus padres en edades tempranas, ya sea en la adolescencia, en la niñez. ¿Cómo se expresa ese acoso, Rosalba? El acoso se expresa desde el mismo rechazo social. Cuando sentimos o se siente que los cuidadores y las personas que son los que deben de protegerte en la sociedad, te discriminan, te excluyen, te apartan y te quieren moldear desde una perspectiva diferente a la que una está experimentando, a la que una realmente es, eso hace que no podamos vivir con dignidad desde nuestras edades tempranas. Por ejemplo, de por sí a la mujer en sociedades como las dominicanas, si llega a cierta edad y no ha hecho lo que se supone son los roles que les asigna la sociedad, decir que a cierta edad, si logró ya cierta meta económica o inserción laboral, debe pensar en un esposo, debe pensar en casarse y en tener hijos. Eso es lo común para la mujer heterosexual. En el caso de una mujer lesbiana, si ven quizás que no tiene un novio, ¿verdad? Comienzan a presionarla y acosarla. Sí, dentro de los resultados de la investigación que realizamos, se expresan las participantes que los cuidadores y los padres a edades ya de la adolescencia, juventud, comienzan a decirle, a exigirle, pero tú no has traído un novio, ¿por qué tú no tienes novio todavía? ¿Eh? Ten cuidado. Sí, tú no me vas a dar un hijo y qué es lo que pasa. Entonces, todo eso le genera y nos genera a las mujeres lesbianas estrés a nivel de los hogares. Entonces, como que hay unos roles y hay unas formas sociales de lo heteronormativo, de la norma social heteronormal, que nos crea mucha ansiedad y más a la hora de que todavía estamos en un espacio de hogar que no dependemos, que dependemos totalmente de nuestra familia, que no tenemos una independencia económica para poder irnos de la casa y asumir nuestra propia independencia social. El aspecto económico se usa como un arma para la presión, para la coerción de la voluntad. Sí, usted sabe que cuando somos adolescentes, somos jóvenes, estamos todavía en un proceso de desarrollo de la vida misma. Estamos estudiando, queremos desarrollar metas. Entonces, el tema del acceso a los empleos y específicamente con el tema de las personas transmasculinas, que también son de las poblaciones que abordamos aquí en la investigación, se hace muy limitado, porque a la hora de que una persona transmasculina va a solicitar un empleo por el simple hecho de no cumplir con esos roles de género, las personas en la entrevista le preguntan, ¿tú eres niña o tú eres niño? O sea, ¿tú eres hombre o tú eres mujer? ¿Qué es lo que tú eres? Entonces, se hace difícil a esas poblaciones poder tener acceso a empleo y poder vivir con dignidad y tener un sustento socioeconómico en la sociedad misma. Después que pasa esa barrera ya de salir de los hogares y llega al otro extremo de la vida que es comenzar un proceso de independencia. Incluso yo supongo por la forma en que quiere lucir una persona, el tipo de ropa que quiere usar, todo eso se toma en cuenta, porque hay unos cánones muy retringidos. Rosalba, Karina, esa investigación, ¿en qué tiempo se hizo? ¿En qué fecha? Nosotros la hicimos en el mes de junio. ¿De este año? Sí, de este año, en el 2021, se hizo con dos facilitadoras feministas, que fue Neyichalas y Elsa Matas. Esas compañeras trabajaron con aproximadamente 25 poblaciones y esas poblaciones fueron personas lesbianas, bisexuales, transmasculinas, personas intersexuales. ¿Se hizo una investigación de campo, entrevistas y ese tipo de cosas? Se hizo específicamente grupos focales, que los grupos focales lo que hacen es que arrojan realidades de esas poblaciones. Se le hacen ciertas preguntas y cada una de las personas que participan en los grupos focales van expresando sus realidades de acuerdo a sus vivencias. Y esta investigación la pueden encontrar en nuestras redes sociales. Conocen mis realidad RD en el Instagram. Hay un link en el feed y ahí le van a mandar. En Instagram, en Facebook, supongo, ¿verdad? Sí, también tenemos nuestro canal de YouTube que ahí fruto a esta gran campaña. También así conocen nuestra realidad RD en YouTube. Así es, conocen mis realidad RD. Mis realidad RD. Ahí también están diferentes videos que quisimos plantear, no solamente a través de la investigación, sino a través de las voces de las mismas personas que cuenten su realidad y que cuenten cómo viven en sociedad y que son más que una orientación sexual o una identidad de género. Somos seres humanos diversos. Sí, bueno, este tipo de insumo con una investigación tiene un propósito, visualizar una realidad, pero también debe servir como un insumo excelente para los tomadores de decisiones y para quienes materializan o hacen o deciden las políticas públicas. En esa parte de hacerlo llegar a quienes toman decisiones, a quienes legislan, a quienes hacen políticas públicas. ¿Cómo van ustedes? Así es. Esas son una de las, de los lineamientos del mismo, del mismo proyecto. Nosotros pudimos visitar a la Procuradora General de la República, Miriam Germán. Tuvimos un diálogo sobre, sobre esta investigación y ella se planteó muy, muy aliada, diría yo, muy susceptible a estas realidades y le entregamos la investigación. ¿Con qué objetivo le entregamos la investigación a nuestra Procuradora General Miriam Germán? Para que ella, como funcionaria pública, pueda tener las informaciones reales de las realidades que pasamos y a la hora de tomar decisiones relacionadas con nuestras poblaciones, tengan ese conocimiento de causa. También pudimos visitar al Distrito Nacional, a la encargada de atención a la inclusión, a María Valle, y con ella pudimos dialogar sobre el proyecto mismo y también sobre la investigación. Y tenemos todavía otras reuniones que van a seguir dándose porque lo que planteamos es que en el Distrito Nacional se vive mucho el acoso, y no solamente en el Distrito Nacional, sino que ese ayuntamiento ya ha comenzado trabajo específicamente del acoso. Entonces, nosotros como poblaciones asignadas femeninas al nacer, LBTIQ, sufrimos constantemente el acoso callejero, específicamente de los hombres, con relación a nuestras orientaciones sexuales e identidades de género. Cuando tú dices que ya la alcaldía ha empezado un trabajo, ¿en qué consiste ese trabajo? Ese trabajo, ellos han comenzado a hacer capacitaciones con personas extranjeras que han venido aquí. Me recuerdo que como sociedad civil participé hace ya aproximadamente un año en una capacitación que desde ONU Mujer estuvieron guiando con el ayuntamiento del Distrito Nacional. Y estaban planteando hacer formaciones en el área de género, específicamente del ayuntamiento, y de crear acciones de cuidado y protección para prevenir y sancionar el acoso callejero. Eso es un paso de avance, ¿verdad? Ustedes aspiran a que se replique esa experiencia en otras alcaldías. Claro que sí. También estamos solicitando reuniones a otros alcaldes, como el alcalde del Distrito de Santo Domingo Norte, el alcalde de Santiago, de Baní y de Santo Domingo Este. Y estamos esperando respuestas de estos y estas. Así como también visitar diferentes comisiones de la Cámara de Diputados y plantearle estas realidades que pasamos y sufrimos, ya que actualmente se va a comenzar a trabajar lo que es el Proyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, que no solamente trabaja con los grupos de diferentes orientaciones sexuales e identidades de género, sino que también trabaja con otros grupos en situación de vulnerabilidad y de exclusión social. Y es bueno que los tomadores de decisiones conozcan las realidades reales y no que tengan todas esas especulaciones religiosas de odio, de rechazo social y que también con estos conocimientos que ellos puedan tener sean los fiscalizadores de la sociedad misma con relación a la discriminación y la exclusión social, que sí es real, que sí se vive en la República Dominicana. Bien. Rosalba Carina Crisóstomo, con tu anuencia, vamos a una pausa y retornamos. Nuestra invitada de este día es Rosalba Carina Crisóstomo, directora ejecutiva de la comunidad inclusiva de lesbianas dominicanas. Bueno, entonces ustedes están, digamos, aireando los resultados de este estudio, ¿verdad? Por otro lado, Colesdón tiene una historia aquí. Me enteré por ahí que ustedes tuvieron incluso para ser reconocida, incorporada como una organización de ciudadanos y ciudadanas que tuvieron un cierto problema. ¿Cómo es eso? Cuéntanos un poco. Sí, nosotros comenzamos nuestro proceso de incorporación en el 2017. Comenzamos ya el proceso de la creación de las diferentes juntas directivas y demás. Entonces, ya para el 2018, comenzamos a depositar los documentos en Procuraduría. Y en esa fecha, a finales de año, en diciembre del 2018, nos niegan la incorporación legal de la organización. ¿Dónde le hicieron la negación? Fue específicamente en la Procuraduría que corresponde a Santo Domingo Norte, porque nuestros cimientos son orígenes de Santo Domingo Norte. Entonces, lo que nos planteaba el Ministerio Público era que nosotros teníamos que eliminar uno de los párrafos de nuestros objetivos institucionales que reza de la siguiente manera. Promover y luchar por creación de políticas públicas inclusivas dirigidas a las personas lesbianas, bisexuales, intersexuales y queer. ¿Y qué había ahí de negativo o de ilegal? Que debíamos de eliminarlo eso. Así fue que lo planteó en el documento, que debíamos de eliminar ese párrafo. ¿Eso fue un fiscal que le dijo eso? Sí. Y después de eso, también decía que nosotros no nos concebíamos ni como hombres ni como mujeres, porque no nos identificábamos dentro de lo binario. Y que si nos incorporaban como organización, estaría la República Dominicana violentando el artículo 39 de la Constitución, porque todos debemos ser iguales ante la ley. Una arrabalidad, por decirlo así. O sea, algo que legalmente y constitucionalmente es algo... Me pregunto si esa persona habrá entendido lo que leyó. Me pregunto. Fue algo que uno lo que fue que suspiró, le dio mucha rabia y entonces comenzamos... O sea, y mucha vergüenza también de los servidores públicos. Mucha vergüenza, porque realmente debe de faltarle mucha dignidad humana y de faltarle mucha conciencia social y conocimientos legales. Pero nada, después de todo eso, nosotros lo que recurrimos a hacer un recurso de reconsideración para que ellos reconsideraran esa decisión, esa negativa, fue con muchas trabas, porque ni siquiera querían recibirnos la carta de reconsideración con el sello de la Procuraduría en esa área de ONGs. Y como somos activistas, al final nos filmaron el documento. Y después ya en el 2020 fue que pudimos lograr la incorporación legal. Pero todo eso fue... Que eso ya es en la consultoría jurídica de la presidencia. No, ya eso es específicamente desde el mismo Ministerio Público, que se logra y ellos mismos emiten la certificación de incorporación. Y hay que destacar que la procuradora, procuradora no, la compañera del área de Procuraduría en el área de Derechos Humanos, fuera una realidad que en el 2020 Colestón ya pudiera contar con un registro de incorporación legal. Me surge una reflexión por esa experiencia que tú me cuentas, porque igual pasa con ustedes, pero ha pasado con muchísimas otras personas que deciden, según se les debe garantizar por ley y por constitución, libremente asociarse para unos objetivos de lucha social, de autoprotección. Y que hay mucho desconocimiento en servidores públicos que parece que quedaron muchos años atrás en el pensamiento, la educación, y que entienden que esto no se debe. Cuando la propia constitución garantiza el libre derecho a la asociación, para fines de activismo social y todo. Yo no entiendo por qué esa negativa o por qué se escandalizan. No habría que hacer una labor, ahí te pregunto, de concienciación, de orientación, de educación. Por ejemplo, los que van a ser fiscales se supone que pasan por una escuela de un ministerio público. Sí. Entonces, como que hay que, hay materia que faltan, digo yo, para ponerlos al día. Sí, específicamente en esa escuela, nosotros desde Colestón hemos ido aproximadamente tres veces a hablar específicamente de este caso, del caso de rechazo de incorporación legal. Porque los ha invitado ustedes en el hecho de la violencia. La misma Danisa Cruz no ha invitado. Ah, o sea que ella es una persona que entiende la realidad. Totalmente, o sea, ella fue una gran aliada desde el Estado para que hoy pudiéramos estar incorporados. Entonces, ella nos ha invitado aproximadamente tres o cuatro veces a la escuela. Hay un módulo que ellos dan sobre grupos en situación de vulnerabilidad y ahí, o sea, es muy enriquecedor ese módulo. No, pero mire, eso es un paso de avance que se esté ya incluyendo el asunto de los derechos de todas las personas. Porque la negativa de mucha gente es que quiere simular que ustedes no existen, como que no existen. Y esa no es la verdad, ni ha sido nunca. El hecho de que a ti no te guste otra persona, no quiere decir que la persona no existe, por la razón que fuera, ¿no? Sí, la negación viene dada a los mismos prejuicios personales que tienen las personas. Y lamentablemente hay muchos funcionarios públicos que también tienen sus prejuicios personales sobre las personas de la comunidad LBTIQ. Es por esto que a través de esta investigación, conoce mi realidad y de redes con datos reales contados por esas propias voces, vamos a seguir yendo y haciendo incidencia con estos tomadores de decisiones para que después nos digan, bueno, yo no sabía, ¿verdad? Bueno, hay una parte de la inclusión que tiene que ver con la sobrevivencia misma, que es la inclusión laboral. ¿Qué tanto existe ese problema en la sociedad dominicana? Que un hombre trans, una mujer trans, o que diga abiertamente, soy gay, soy lesbiana, se les rechace en ciertos lugares de trabajo. Sí, aquí en la República Dominicana y también, ejemplo, los mismos resultados de la investigación, como le había hablado anteriormente, las personas trans masculinas sufren mucho rechazo a la hora de reinsertarse en el mundo laboral. Ese primer rechazo surge, ¿por qué? Porque en los documentos de identidad se le nombra como femenina y con un hombre de mujer. Ah, ahí viene el primer problema. Ahí viene el primer problema. Ejemplo, aquí en la República Dominicana te solicitan en tu currículum una foto. Entonces, en esa foto tú puedes estar de una manera, como ese hombre trans está desde lo masculino. Y a la hora de ver la documentación, también puede que esté así. Entonces, cuando tú ves a la persona de manera presencial en la entrevista, hay unos choques diferentes. Entonces, aunque las personas tengan esas capacidades para poder cumplir de manera profesional en esos puestos laborales, ese prejuicio social siempre está ahí presente. También se da el caso con las personas intersexuales, que fruto a los mismos procesos hormonales y de los cromosomas y demás, algunas veces se asignan socialmente como niñas y después cuando va desarrollándose en su día a día, como adolescente, como joven, ya no es una niña. Porque ahora, después de su proceso de desarrollo, lo que dijo su cuerpo es que iba a ser un niño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en el ámbito laboral se dan estas situaciones, las personas no saben, las empresas no saben con quién lidiar o quiénes son o qué es lo que está pasando con esta persona. Ahora bien, es responsabilidad del Estado Dominicano crear políticas públicas que le permitan al sector público y privado de la empleomanía en la República Dominicana y también desde el Ministerio de Trabajo, que puedan conocer estos procesos que pasan las personas. Para facilitar la inclusión, porque es lo que te digo. Claro que sí. Quizás llega un gerente o privado o público, quizás con la mejor intención del mundo, pero como no hay un antecedente claro ni una directriz legal clara, no sabe qué hacer. Dice, pero me parece mujer, pero tiene un nombre de hombre. Entonces, no encuentra qué hacer. Y ahí viene el... Entonces, la lucha de ustedes supongo que va por la vía de que haya legislación y directrices legales para que no haya ningún suterfugio para impedir la inclusión de una persona. Claro que sí. Desde el Ministerio de Trabajo, ellos están trabajando mucho con el tema de la inclusión, pero hay acciones concretas que deben de realizar, como son esas directrices y esas políticas y normativas de inclusión real con el tema de las orientaciones sexuales y las identidades de género, para que no se siga dando esta discriminación que se da en el mundo laboral. Vamos a otra pausa. Cuando volvamos, para que hablemos de experiencia de otros países, de cómo fueron afrontando esta situación. Vamos a la pausa y volvemos. Rosalba Carina Crisóstomo, directora ejecutiva de la Comunidad Inclusiva de Lesbianas Dominicanas, es nuestra invitada. Si ustedes saben de experiencia de otros países que han recorrido el mismo camino, ¿cómo le dieron salida a estos problemas? En Colombia específicamente, que son uno de los países de Latinoamérica más desarrollados en todo este ambiente. Lo primero que se permitió y que se pudo dar, radicó en la lucha social y la movilización de que las personas de las diferentes orientaciones sexuales e identidades de género puedan estar sensibilizadas y capacitadas con relación a la lucha social. ¿Y por qué tenemos que luchar? O sea, eso es como que lo primero. Después de esto viene cómo socializamos y expresamos nuestras realidades con los tomadores de decisiones. Allí en Colombia, conozco muchos colegas de lesbianas, bisexuales y transmasculinos que están en posiciones de poder en el Estado. Entonces, cuando están estas poblaciones en esas posiciones de poder, ejemplo, que son del área del Ministerio Público, que están ahí en los procesos de toma de decisiones y en los procesos de políticas, o sea, creación de esas políticas públicas, sí se puede garantizar que se puedan crear estas acciones. Aquí faltan, en la República Dominicana, esas buenas prácticas que ha tenido Colombia, en donde las diferentes poblaciones están en proceso de toma de decisiones, están en las mesas de diálogo, están en los procesos de las creaciones de las políticas públicas, garantizando que realmente se logre y se pueda efectuar o crear y desarrollar estas políticas públicas. Bueno, como en todo, cualquier proceso de lucha por la inclusión, de respeto a los derechos, pasa por una lucha política. Entonces, la comunidad, la colectividad, cualquiera que sea, debe vincularse a los procesos de luchas sociales y políticas para poder alcanzar eso que tú bien señalas, de que tengan personas en los lugares donde se toman las decisiones y se toman las leyes, que entiendan su realidad y que respondan a esas ansias de derechos de ustedes. Muchas gracias por haber venido a partir de ahora. Aquí estamos dándole un apoyo, como a todos los grupos que luchan por sus derechos en la República Dominicana. Gracias a ustedes, amigas y amigos. No se vayan, que hay más en Acento TV y Acento Portal.